París, escombros, la otra vez Con un libro perdi la fe, cuántas veces te negué Amistad, luz, recuérdame Vacilante, en serio, valiente, cobarde Con la aldeana perdí la fe Cuántas veces te negué, sabiendo que estabas ahí Alma boreal, alma boreal, se fuma, se jala Alma boreal, alma boreal, se esfuma y se acaba Varias hombros esta vez, ay que década de ser Partí del mismo pueblo otra vez, dejando tres abrazos Esa Biblia era que me, sus cenizas no guardé Amistad, luz, recuérdame Vacilante, en serio, valiente, cobarde La ayahuasca la quemé Sus cenizas la guardé, creyendo que estabas ahí Alma boreal, alma boreal, se fuma, se jala Alma boreal, alma boreal, se fuma, se jala Alma boreal, alma boreal, se esfuma y se acaba Issa Cava, Issa Cava, Issa Cava